Aquí hay un trabajo que hemos hecho de participación y de trabajo con los vecinos de la Villa Alborada. Y esa participación y trabajo ha significado varios adelantos, como el cambio de luminarias LED, que también lo estamos haciendo en otras villas y poblaciones de Rancagua, consolidar esta multicancha. Esta es una villa de muchos años, que no tenía un espacio deportivo adecuado. Esto no fue fácil, fueron meses de tiras y encoje, como se dice. Pero finalmente, digamos, tenemos un proyecto que va a ser de uso de todos los vecinos. Nos gusta mucho este lugar, toda vez que nos incorpora a toda la gente mayor, haciendo ejercicios, haciendo muchas otras cosas, no solamente eso. Así que estupendo, yo lo encuentro genial, súper bien. ¿Qué significa democratizar el deporte? Es hacerlo llegar a todos los lugares, pero también la infraestructura, que es el caso hoy día. Así que contentos, agradecidos de la municipalidad por la invitación y por el trabajo principalmente. Estoy seguro que esto va a ser muy bien aprovechado en un lugar, además, muy tradicional de Rancagua, que hacía mucha falta y que ahora en fase 3, además, vamos a aprovechar de ya empezar a darle vida. Muy bien para entrenar, muy bien para conocernos entre los vecinos. Es un agrado, es un agrado que la municipalidad se encargue de mejorar estos sitios. Antes esta cancha estaba prácticamente botada. Y esto finalmente viene a ser como el broche de oro, ya, para apoyar, digamos, a nuestra gente adulta, al entorno, que va a ser mucho más fácil para que ellos puedan realizar actividades. Acá no se podían realizar actividades. Adiós. 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 Adiós.